Los medicamentos son muy necesarios e imprescindibles, sin embargo, hay que ir un poco más allá. Sobre todo cuando son condiciones y enfermedades autoinmunes. Hoy estamos hablando de la enfermedad fibromialgia, que como dijimos anteriormente, a veces cuesta trabajo diagnosticarla. Estamos con la doctora Carla Arencivia, que es especialista en estilo de vida. Doctora, se nos quedó una pregunta pendiente para hablar con nuestros televidentes. Además de los medicamentos que son necesarios, hay otra línea, podría decir yo, y otros renglones que los pacientes necesitan saber y que tienen que poner en práctica. Tienen que ser proactivos para mejorar su calidad de vida. Así es, tienen que ser, comprometerse consigo mismo para poder hacer estos cambios, porque sí toma tiempo. No es un medicamento, una pastilla mágica, pero sí tienen que hacer estos cambios en su estilo de vida. Y a mí me gusta empezar con los pacientes con el sueño, porque una vez que se balancea todo el sueño, van a ver que va a haber mejoría en sus síntomas, y después ahí ya puede ajustar lo que es la dieta, el movimiento, todos los otros pilares de medicina estilo de vida. Pero lo primordial es el sueño. Qué importante lo que acabas de decir, porque muchas personas, y ahí vamos a leer las sugerencias, Usted lo tiene en su pantalla, mi querido amiga y amigo televidente. Sugerencias para aliviar los signos y los síntomas de la fibromialgia, además del tratamiento que el médico le indique, hay que levantarse o tratar de hacerlo y acostarse todos los días a la misma hora, porque eso hace que su ritmo biológico circadiano tenga estructura, balance y equilibrio. Y esto va a mejorar la parte mental emocional y también aliviar, como dijo la doctora Carla Arencivia, todos los dolores en el cuerpo, los dolores físicos, las articulaciones, los músculos. La fibromialgia da mucho dolor muscular. Eso ocasiona mucha fatiga y mucho cansancio. También, precisamente como es una inflamación generalizada, hay que consumir alimentos antiinflamatorios, que ahora vamos a hablar de ellos con la doctora. El almuerzo debe ser el mayor consumo de comida. El mayor consumo de comida. ¿Qué quiere decir? Que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Se acuerda de ese dicho, doctora? Así es. Hay que ponerlo en práctica. Hay que tratar de caminar y aumentar el tiempo y la cantidad. O sea, hay que aumentar el tiempo y el horario en que se camina. O sea, si se empieza a caminar 15 minutos, se va aumentando en 20, 25, hasta que llegue a una hora. Que realmente es lo más importante, caminar entre 45 minutos por lo menos 5 veces a la semana. Y hay que revisar las hormonas. ¿Por qué las hormonas ayudan a mejorar el estado de la mujer, especialmente que padece de fibromialgia? Sí, porque hay que regular los niveles hormonales del estrógeno y la progesterona. Pero para ello debe hacerse una evaluación con su médico tratante. Entonces, de ahí definir qué medicamentos o qué tratamiento necesita la persona. Y por el sueño es muy importante porque la serotonina es lo que queremos que aumente. Pero eso es de forma natural. Cuando hablamos de alimentos antiinflamatorios, esto debe ser parte de la alimentación diaria, todos los días. Eso quiere decir que un paciente diagnosticado con fibromialgia no debe consumir nada de azúcar, nada de dulces, nada de harinas blancas, ni panes, ni pastas, ni pizzas, ni helados, ni lo que venden en los bakeries. ¿Vale? Porque esto lo que va a hacer es potenciar el dolor que tiene. Tiene que ser todo lo contrario, la parte antiinflamatoria, ¿qué sugiere usted, doctora? Sí, en la parte antiinflamatoria tienen que ser frutas y vegetales primordialmente. Entonces, también hay que considerar que el paciente con fibromialgia muchas veces tiene el síndrome del colon irritable. Y por lo tanto, una dieta que es baja en carbohidratos, libre de gluten, pero tener cuidado de que libre de gluten, pero también consumir, que no tenga azúcares, como usted mencionó. Y también que sea con muchos condimentos y muchas cosas que le pueden irritar. Todo más natural, ¿verdad? Todo natural. Nada empacado, nada que viene procesado, todo lo que venga naturalmente de la tierra y de los animales y los vegetales. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias. Importante tener en cuenta que además de los medicamentos, los pacientes con fibromialgia necesitan activar su cuerpo, dormir y comer de forma natural con alimentos antiinflamatorios.